En Canarias, ya está por aquí, Gerardo Ortega, analista jefe de TRIBE. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Listo. Para el consultorio saludamos también que nos va a acompañar. Le tenemos a la vista en nuestro canal de streaming en el YouTube. Javier Alfayate, gestor de fondos en Link Capital. ¿Cómo va todo, Javi? Sí, le veíamos, pero no le escuchamos. Enseguida intentamos arreglar la conexión con Javier Alfayate. Mientras esos minutitos de introducción con Gerardo empezamos contigo. Para que nos expliques movimientos en los mercados. Anda, que no se nota cuando no tenemos a Wall Street a mercados americanos. Bueno, está muy tranquilo. Estoy esperando a que me arranquen los gráficos. Que entiendo que van a estar ahora en breve y ahora enseñamos las pantallas. Pero sí, se nota en cuanto a la volatilidad. Pero es verdad que tampoco hemos tenido grandes cosas estos días. Y eso que han pasado cosas en Estados Unidos, sobre todo semiconductores. Vayamos por partes. Europa. En pantalla lo que tenemos es esa referencia que venimos comentando. El DAX que sigue dando soporte, 18.900, 18.800. La gente que nos esté viendo vía YouTube que se fije en la línea negra gruesa horizontal. Mercado soportado. El DAX da soporte al resto de los índices. Por eso no termina de caer el Eurostox. El IBEX 35 sí se va para arriba, pero luego tal y cual. Y es verdad que el DAX está dando ese soporte. Por supuesto, por debajo de la zona 18.800.900 sí vamos a ver ventas en Europa. Dentro de un escenario un poquito más amplio. Me refiero a lo que sería todo ese lateral, que este es el gráfico semanal, que se ve de forma nítida. Llevamos ya unas cuantas semanas en Eurostox deslizándonos hacia abajo, pero siempre a priori limitado hasta los mínimos de agosto. Porque al final, Javier, darle la vuelta a un mercado es muy complicado. Las tendencias son muy cabezonas. Y además, en relación a las bolsas, ya sabemos que lo razonable es que habitualmente están moviéndose lo que son las bolsas a la alza. Es verdad que esta semana también hemos tenido un pequeño invitado, un tanto inesperado, pero son los bancos. Los bancos hemos visto esta semana al SX7E, bueno, pues ahora está cotizando por debajo de zonas de soporte, esa zona 139, está en 138.56. Vamos a ver si lo termina de arreglar mañana, ¿no? Pero yo invitaría a la gente, lo veremos luego, pues en el caso del BBVA y Santander. A ver si lo estaba buscando. Bueno, ¿qué hay que decir con, a ver si los tengo por aquí, BBVA y Santander? ¿Por qué? Bueno, pues porque ambos valores han bajado. Bueno, luego los vemos, pero lo que trataba de comentar es que ambos valores lo que han hecho ha sido bajar a buscar zonas de primeros soportes relativos. Y lo que han hecho ha sido apoyarse en ellos. Lo veremos luego tranquilamente porque es muy interesante. Si Santander y BBVA pierden soportes, que están en soportes horizontales, vamos a ver entonces probablemente al SX, o es porque el SX7E también está perdiendo referencias de soporte. Pero reitero una cosa, es decir, con todo el mercado sigue soportado. ¿Cuál es la parte más complicada y es un tanto extraño que estamos viendo? Porque no estamos habituados a verlo. Pues el SOX, los semiconductores, lo hemos dicho estas semanas atrás, estamos a un veintitantos por ciento de máximos, ¿no? Y esto desde luego es anormal. Wall Street, el resto de partes están en general en su vida libre, no es discutible. Yo creo que no hay grandes cosas que decir en ese sentido, pero yo insisto en esa parte que se sale de lo normal, que es esa gran divergencia, que yo creo que al final se puede acabar resumiendo desde dentro de ese proceso de subida libre, que insisto, es exactamente lo mismo, si el Nasdaq 100 y el Composite pierden el hueco que se abrió a lanza tras la victoria de Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso será solo posible si el SOX evidentemente sigue deslizándose a la baja, que reitero, 22 por ciento en cuanto a sus saltos de todos los tiempos y respecto a lo que es el Nasdaq, el Composite y el Nasdaq 100, que la gente vea un poco también lo que tenemos en pantalla. Es decir, si pierden los huecos que hemos abierto tras la victoria electoral de Donald Trump, ¿qué es lo que nos va a dejar al margen de ese proceso de subida libre? Dos crestas decrecientes en velas diarias, yo creo que esto no ofrecería grandes dudas, una aquí y otra aquí, y pérdida de directriz alcista. Y esto no sería, al menos en los cortos plazos, alcista. Tendríamos en ese caso ventas. Esto tendría sentido, claro, si el DAX pierde esa zona que hemos dicho, si los bancos acaban acompañando con esa pérdida de los 139 puntos. Lo que tenemos son divergencias que se siguen manifestando de forma importante en el mercado y que, al menos desde mi punto de vista, es la espada de amocles que tiene el mercado en estos bancos. Decías, Gerardo, que el DAX anda a soporte al resto de índices europeos. A ver si está funcionando con el caso del CAC 40, que pregunta por aquí Marcelo desde Barcelona. Pero antes, ya sí que detenemos a Javier Alfayate, gestor de fondos en Link Capital. ¿Cómo estás, Javi? Ahora sí. ¿Qué tal, Javier? Sí, ahora sí te oye, ¿no? Te tenemos y te vemos. Pues eso, lo primero, a ver, impresiones. No sé si ahora has podido escuchar un poquito a Gerardo con el comportamiento de índices, esas divergencias bien marcaditas, bien señaladas por Gerardo, divergencias que no son nuevas y, claro, con todo lo ha acontecido en los últimos días desde, pues creo que desde las elecciones, no hemos hablado por aquí contigo, si te hemos escuchado por la mañana, pero sobre todo conocer, a ver, tu punto de vista del estado actual, de las cosas ahí, sobre todo con los activos de riesgo. ¿Cómo lo ves, Javi? Sí, pues, a ver, lo que comentaba Gerardo, es decir, el DAX, sobre todo, parece que es un poco el fuerte, junto con el IBEX y, sin embargo, luego vemos este Eurostox, que fíjate cómo claramente es un poco la oveja negra, parece que va a la contra del movimiento que marca Estados Unidos, porque tú, fíjate, voy a poner el Dow Jones por así cambiar un poco, que no sea el típico, pues, ese P500, ¿no? Y, bueno, que ya lo conocemos todos, pues fíjate, ¿no? Esto es una tendencia muy, muy clara alcista. Estos son los 30 primeros, ¿no? Componentes industriales, ¿no? Aquí no tenemos tecnología. Yo no sé cuándo me da envidia, pues, ya sí, pero de momento digamos que sería industrial puro y, sobre todo, servicios financieros, ¿no? Cotermic Morgan, Visa, American Express, etc., ¿no? Bueno, pues, esto nos da la sensación, ¿no? De que, bueno, pues, en Estados Unidos las cosas siguen funcionando. No sea rotonada, como también decía, ¿no? Gerardo, no sea rotonada. Entonces, lo único que tenemos que hacer es detectar, ver dónde está esa fuerza y centrarnos en ella. Es decir, Europa, la verdad es que hay oportunidades, evidentemente. Por ejemplo, bueno, más que bancario, yo diría asegurador, ¿no? Ahí sí que se queda oportunidades, utilities, yo creo que también, por ser un sector defensivo, un poquito de salud también se puede llevar, pero está muy claro. Es decir, salvo esas pequeñas excepciones, yo creo que dónde hay que estar por ahora, pues, en Estados Unidos y en su divisa. Porque es que incluso el euro dólar, ya para cerrar un poquito, ¿no? El análisis que hacía bastante completo, ¿no, Gerardo? Pues, fíjate, ¿no? Es decir, llega Donald Trump y esto, pues, continúa, ¿no? Su senda bajista, el euro dólar con su senda bajista, en este caso, con fortaleza para el dólar, ¿no? Según cómo se vea. Y estos son, bueno, son factores que contribuyen mucho, quizás, ¿no? También a ver esta disparidad, esa divergencia, ¿no? Que, bueno, que en caso de continuar, pues, nada, seguirá favoreciendo, por lo tanto, a las inversiones que tengamos en dólar. Ahí, ayer, lo destacábamos, ¿no? En el consultorio, mucha preferencia por parte de los oyentes, de la audiencia, en sus preguntas por activos estadounidenses. Ayer solo era un nombre europeo el que salía, dejando a un lado las españolas, que era la eléctrica italiana Enel. Hoy tenemos alguno más. Veo por aquí, por ejemplo, Sodexo, también aseguradora, como AXA. Ya que la mencionabas, Javi Alfayate, y luego la echamos un vistazo. Ayer se llevaba un buen volteo, ¿no? Con la situación política, finanzas públicas, presupuestos en Francia. Aseguradoras eléctricas a luz, que lo has mencionado. También tenemos de Pharma, mucho, y no es Grifols. En Francia, seguimos. Apunte súper breve, Gerardo, con el K40 y sus figuras para Marcelo de Barcelona. Si le podrías decir la tendencia, a tres meses. No, a tres meses. Bueno, a tres meses. Lo que está haciendo es, porque además yo lo veo en su conjunto con el mercado, lo que yo al menos valoro en lo que es París, al margen de que en los plazos más cortos es debilidad relativa, pues lo que está mostrando, pues es un, yo creo que un gran lateral. O sea, es donde lo que yo plantearía en lo que es esto París, lo que está haciendo ahora. ¿Qué es lo que sucede? Que dentro de activo fuerte, activo fuerte, flojo o débil, si yo te digo, por ejemplo, el DAX alemán o el Eurostox, ¿cuál es el problema que tiene de estar en uno o en otro? Que en el DAX tengo stop, en el Eurostox no. Que en el K40 no tengo stop, aunque yo sé que es debilidad y que el DAX le está intentando dar soporte. Por eso el DAX, el CAC no ha perdido los mínimos todavía de agosto, pero fíjate que a la que puede intenta rebotar. No es verdad que lleva un retraso importante, pero quiero decir que el problema es que cuando el mercado se está autorregulando, que yo creo un poco, tenemos muchos elementos sobre la mesa, al margen de políticas monetarias con el primero subida de tipos de interés, ahora estamos con ese proceso de vuelta a nivel geopolítico, tenemos China con esas medidas también. Es decir, es todo un follón lo que tenemos y el mercado se va autorregulando. ¿Qué es lo que sucede? Que en París, en el K40, yo no tengo un stop. También tengo que ir hasta los mínimos de agosto, entonces no me vale. Yo lo que sugeriría a la gente es, oye, pues si estás en fortaleza, pues sigue la estrategia que tengas. Otra cosa muy distinta es que yo no me asuste por ver caer el Eurostox, o yo no, digamos, me asuste por ver caer al K40. Yo tengo más o menos claro que el mercado es un todo, ¿no? Y o se mueven todos en una dirección, al final acaban haciéndolo, ¿no? Lo cual no significa que tenga que tomar buena nota, oye, pues de las diferentes partes del mercado, ¿no? Por eso también te digo, ¿es discutible el proceso de subida libre en Estados Unidos? No, están todos en subida libre y ahora el Russell es verdad que se incorpora y se va hacia máximos, ¿no? Y del Nasdaq 100 y del Composite, ¿qué se va a decir si está en máximos de otros tiempos? Nada. Pero al margen de eso, ojo a las divergencias del Sox. Cuando decimos las divergencias del Sox, son las mismas que podemos hablar entre Bitcoin, que estamos todos atolondrados viendo esos 100.000 dólares que va a alcanzar, pero es que Ethereum lleva un retraso importante, lo cual no significa que yo no pueda estar en Ethereum porque hace dos semanas me abrió un gran gap al alza. Y luego podemos hacer pues el mismo escenario con el oro y con la plata, ¿no? Estamos todos lo mismo. Alucinando con el oro, oye, bueno, al final no deja de ser una tendencia alcista, ¿no? Y luego podemos poner el relato que nos dé la gana para adornarlo, ¿no? O como comentaba Javier, bien, respecto al dólar. Es que si tú vas al dólar índice, o me da igual, o al euro dólar, caemos una zona muy relevante, bueno, pues eso podría poner en cierto jaque a los... Bueno, vamos a ver qué pasa, hay mucha cosa, ¿no? Y mucho sobre bolsa francesa. Ahora te doy, Gerardo, el nombre de una, que es Valourrec. Creo que es también de tubos de acero. También tenemos, nos pregunta por aquí Ramón a Tubacex, que enseguida la echaremos un vistazo, pero antes AXA, que la ha encontrado, que la teníamos en el WhatsApp. Ollente, dice Javi Alfayate, es para ti, que entró a principios de año a 30,50. A ver, sobre todo, ¿hacia dónde se podría ir hacia abajo? O si puede resistir sobre precios actuales, porque su idea era mantenerla en cartera, dice Joaquín. Bueno, pues vamos a ver el gráfico. Pues fíjate, esta semana es bastante regular, ¿no? Ahí le tenemos perdiéndose a media, ¿no? De 30 semanas, en 34. Tiene pieza de que va a perder, ¿no? Ya en un día va a ser difícil que cierre por encima. Por lo tanto, cuidadito con un primer cierre por debajo. Si continúa, pues sí, por debajo de esos 34, pues habría que cambiar la descripción. Afortunadamente, me ha dicho, ¿no? Que ha entrado como por 30 y algo. Bien, pues que le saca algo de dinero. Pero, claro, la pregunta de, bueno, ¿y este valor lo cambiaríamos? Claro, yo creo que sí. Para eso, bueno, tendríamos que buscar, a ver, que es dentro del sector, que es el online insurance, ¿no? Este es un poco, pues, ese asegurador de todo tipo, ¿no? Segurador de todo tipo. Bueno, por aquí, o Protectors for Risky es una Noruega. Noruega, por cierto, es de los más fuertes, de los índices más fuertes, hablando de índices fuertes, ¿no? Dentro de Europa, de lo poco que hay por ahí, bueno, pues, Noruega es uno de los fuertes. Si precisan de Protectors for Risky, del sector de AXA, ¿vale? Pues, este es el que yo le podría decir. Tipper tiene PROT, de PROT, de Protector. Le tenemos ahí muy certificada en Máximos Ángeles. Tiene un riesgo del 12%, a lo mejor hay que esperar un poquito, así que baja 260 coronas noruegas. Si no quiero operar coronas noruegas, pues, en dólares tendríamos H&G, que es Hartford, ¿vale? Es decir, Hartford Financial Group, ¿vale? Estos son los que, pues, me nadie estaría haciendo Máximos. Pero lo que lo quiero en euros, no pasa nada en general. Por ejemplo, tú, ¿no? De los que, bueno, pues, podría ser candidato para cambiar AXA y ver si así, ¿no? Le podemos sacar un poquito más de, bueno, pues, de rentabilidad, ¿no? Una noruega, una estadounidense y la italiana, Generali, como alternativas a la aseguradora francesa AXA. A ver si lo pronuncio bien este título. Valourec, Euronex, París, Gerardo, VK. La matrícula está ahora mismo 16,53 y la consulta del oyente de Carmelo desde Zaragoza, que está dentro, con ligeras pérdidas, y quisiera que me dijeran su opinión sobre mantener o cambiar. Luego dice otro francés, Roche-Bobois, este no lo anotamos. Valourec, Gerardo. Bueno, pues, mira, a la luz del gráfico es, no cae de duda, que esto es debilidad, clara debilidad, ¿no? Y es verdad también que ofrece un rebote desde los mínimos que generó. Entiendo que esto puede estar, no sé si finalizando ya con la pandemia o una cosa así, venía o viene cayendo desde... Si este gráfico está bien, ¿no? Porque me parece a mí que yo esto es una castaña monumental. Pero al margen de esto, ¿no? Es decir, está en ese proceso de recuperación, pero fíjate, muy tibio. Y que la gente se plantee algo que esto ya no son mercados, esto es sentido común. Es decir, estamos con Wall Street en máximos de todos los tiempos, después de una alza extraordinaria, bueno, con la duda de los semiconductores. Estamos con Europa prácticamente en máximos de todos los tiempos y ajustamos dividendos en los índices. Con dudas, con algunas pequeñas partes del mercado, ¿no? Pero reitero, máximos de todos los tiempos. Que estamos hablando de que Valourec está aquí, pues, intentando renacer de sus cenizas. Esto, siempre decimos lo mismo, esto es el efecto, esto responde a cuestiones macro y fundamentales especialmente, ¿no? No sé qué habrá detrás del valor. ¿Qué es lo que yo puedo ver en el gráfico? Bueno, pues que dentro de este proceso de recuperación tibio, lo que nos ofrece es un primer soporte relativo. Yo creo que muy claro en los mínimos que ha dejado estas últimas semanas en la zona de 12,80, 12,70. Por supuesto que al cierre de vela semanal por debajo de dicha zona me empieza a generar ya crestas decrecientes en velas semanales. Hay que esperar a eso. Si la tiene ahora, creo que decía, pequeños beneficios. A riesgo de equivocarme y le pido disculpas de antemano, yo preferiría salirme de aquí. No vaya a ser que se acabe complicando la situación en estos momentos, ¿no? Fíjate que hay algo que me llama mucho la atención, o al menos será que ando menos, al menos por Twitter o estas cosas, ¿no? Por redes sociales. Pero yo no percibo ese miedo que he visto en otras ocasiones, ¿no? A lo largo del proceso alcista de las bolsas siempre se están anunciando techos y cosas de este tipo. Yo al menos ahora no lo percibo, ¿no? Al menos no soy... No, no, no. Tú que estás aquí más, o sea, bueno, más aquí me refiero, que estás viendo a todos pasar por aquí. Bueno, respecto a otras situaciones puede que menos. La verdad es que puedes tener razón, ¿eh? O sea, porque el canguelo del tema geopolítico, o sea, hay un tema nuclear, claro, eso yo creo nadie es ajeno a eso, pero respecto... Sí, porque todas las incertidumbres, pues en el fondo, el fondo sigue siendo lo mismo. Lo malo es lo que está sobre la superficie. Eso es, claro. Eso es lo que quiero decir. Entonces, no vaya a ser que la situación se acabe complicando y lo que es debilidad acabe dándote un golpe muy fuerte. Bueno, creo que no merece la pena, ¿eh? Luego tenemos más títulos europeos, Sodexo, que veremos a ver si merece la pena echar un vistazo si tenemos tiempo. Y hablando con Valure, que ya damos el paso al mercado español. Valure, que es una empresa, ¿no? Acelera, manufacturera multinacional. A ver con Tuvacex. Javi, Ramón dice, estoy comprado a precios, a los actuales, a estos. ¿Me pueden dar soportes y resistencias sobre Tuvacex? Bueno, Tuvacex, esto sí tiene un mejor aspecto, ¿no? Es decir, sabemos que es alcista, que todavía no es fuerte. Es decir, bueno, realmente que algo sea fuerte y se preocupa con el SP500, ¿vale? Con la tendencia general del mercado. Es difícil viendo al SP, ¿no? Tan, 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 tan narcista, ¿no? Y tan, tan potente. Pero, bueno, al menos Tuvacex, por encima de 3.17, está bien. Es decir, todavía se puede mantener, por supuesto. Hemos visto, ¿no? Alguna recuperación. O sea, que hay valores, por ejemplo, Tenaris. Lo está haciendo bastante bien, italiana. Pero, bueno, volviendo a Tuvacex. Se puede mantener por encima de 3.17. Vamos a ver si es capaz de irse al 3.64, que sería el primer punto de resistencia. Y por ahí, pues, la cosa mejora bastante. Yo creo que ya tendríamos que poner la vista, pues, a la zona de los 4 y 4.27, ¿no? Que sería ya los máximos de hace ya, pues, 10 años, que nadie se va a acordar. Pero, bueno, ahí estarían. O sea, hay que, bueno, en general, me alegro porque cuando preguntan por valores que son artistas, pues, oye, siempre es bueno porque, generalmente, también el que preguntaba, va ganando dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso lo puedo decir. 3.17 es el punto que no debería perder. Pero, bueno, por ahí tenemos las primeras licencias. 3.64. Seguimos. En España, Mercado Continuo, con Viscofan. Bueno, quisiera precios de entrada. Gerardo. Precios de entrada. Bueno. ¿Y si está para ello? Si lo ves. No, bueno, lo que está es, está el cista. Es el gráfico largo plazo. Estos son velas mensuales. Pues, fíjate, desde aquí hasta aquí arriba, pues, estamos como el Dow Jones más o menos, ¿no? Por la estratosfera. Lo único que pasa es que depende también de la paciencia que se tenga. Depende y también depende un poco de la estrategia y lo que vayamos buscando. Sobra decir que estamos en zonas de resistencia. Claro, podemos caer en la tentación de, bueno, pues, como estamos en zonas de resistencia, aquí tiene que caer. Bueno, yo no lo veo tanto como eso. Tampoco necesito que haya que romper para comprar porque ya es alcista en todos los plazos. Pero estamos aquí frenados, ¿no? Yo creo que trabajaría más bien por abajo. Esto tiene una referencia en la zona 49. También le diría algo al inversor que nos escribe. Si yo estoy viendo un gráfico largo plazo, esto exige, y sé que es muy complicado, un cierre en vela mensual por debajo de 49. No va a pasar nada si no acontece eso. Vamos a verlo caer en caso de que se vaya por abajo, ¿de acuerdo? Eso sería, pues, una primera aproximación. Con lo cual, evidentemente, todo precio que se acerque por ahí, pues, ya sabe que más o menos es cumplir. Luego, unos plazos un poquito más cortos, pues, que vea cómo también llevamos todos estos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 meses cotizando en la misma zona. Y caemos un poquito y volvemos y tal. ¿Dónde me está señalando esto que tiene soporte? Pues, en esos mínimos que tiene ahí. Pues, en la zona 58, pues, hasta 58, 80. Bueno, pues, toda esta zona a priori es, en principio, en principio, compra si quiere subirse. ¿La cuestión cuál es? Otra cuestión que parece aquí clara. Claro, si yo pierdo esta zona y lo hago sobre todo al cierre de vela semanal, ¿qué me va a dejar? Una pequeña figura de cabeza y hombros, crestas de crecientes en velas semanales, pero dentro del entorno que hemos dicho en velas mensuales. Por eso digo que, a ver, meterse se puede meter aquí. Lo cual es verdad que el título tampoco hace nada. O sea, ese es el tema. Sabe que está en un título alcista y que en cualquier momento, pues, teniendo más paciencia que el santo Hop, pues, puede esto tirar, ¿no? Eso sobre Biscoe Fan. Mañana, por cierto, repasamos componentes IBEX al cierre contigo, Gerardo, que ya está próximo despedir en noviembre. A ver con qué figuras. Una de IBEX para Javier Fallate. De Manuel. Manuel, ¿cómo ve? Red Eléctrica, Redella. Estoy dentro con algunas ganancias. De cara al próximo año, ¿sería conveniente mantener o vender? Vale. Vamos con, a ver, Redella. A ver, le puedo decir, quizás Endesa, la vuelta más que el verdeola. Mejor. Con, bueno, componentes más fuertes, ¿no? Y con una tendencia más definida. Lo que se veía. Vamos a ver, por encima de 16, vamos a hacer un poquito de zoom. Por encima de 16, 90, ¿vale? Podría ser, bueno, este punto en el que, vamos a decir, no lo pierde porque si no se le va a complicar un poquito el aspecto. Lo tiene de bueno y al fin y al cabo, bueno, pues es un sector defensivo. Y cuando las cosas van regulares o van mal, ¿no? En Europa, pues, bueno, el dinero tiende a refugiarse en ese tipo de componentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el viento le sopla a favor, pero yo creo que las velas todavía no las tiene desplegadas. Entonces, bueno, hay que esperar un poquito a ver si consiguiera ese 17, 60, que sería el máximo anual. Por ahí yo le vería mucho más. ¿Vale? Entonces, por ahora, ¿qué lo llevamos? Vale, lo podemos mantener porque, a fin de cuentas, lo que comento, no es un, pertenece a un sector que debería de seguir haciéndolo bien. Por aquí, pues, de interés que van a la baja, debería de hacerlo bien. Pero, claro, les voy a mostrar, ¿no? Por ejemplo, pues, para que vea Ciberdrola, ¿no? Pues, ahí, ¿no? Bastante mejor, ¿no? Con la tendencia, pues, bastante clara, ¿no? Y en Deska, que me gusta también bastante, ¿no? Porque acaba de, bueno, lleva dos semanas ya haciendo los máximos. Aquí yo sí veo un movimiento incipiente. Creo que esto es lo que hay que buscar. Es decir, oye, el viento me sopla a favor, pero es que encima tengo las velas, ¿no? Ahí para aprovecharme de este movimiento. Por lo tanto, yo claramente escogería Endesa o Verdola. Quizás Endesa, con un objetivo primero en 21,20. O sea, que me da más dinero inteligente. Por lo tanto, bueno, ahí lo dejo. Esa es la decisión respondiendo. Esos precios de Endesa, 20,65. Redella, que nos ha terminado en 17,09. Y Verdola, también apuntada por Javier, en los 13,48. Y dos minutos hasta hacer una pausa, Gerardo, con un banco. Que tenemos por aquí, Sabadell, en el euro, con 78. Gana un 1,33 al cierre. La consulta era a través del canal de YouTube, Martínez. Podría darme su opinión sobre los siguientes valores. Uno es Sabadell, el otro es una minera, Riot Platforms. La anotamos. Está en reserva. Consumiendo tiempo, lateralizando. Es muy claro el gráfico, no el de Sabadell, el de todos los bancos en general. Fíjate las velas, el gráfico semanal, que bien se ve. También se ve de forma nítida en el gráfico mensual. Toda esa zona que va hasta unos 66, creo que es. Unos 66, 65 euros. Hasta ahí tiene soporte. Pero esto se replica en todos los bancos. Y mientras no perdamos esa zona, ojo, aquí necesito al menos un cierre en velas semanales. No vaya a ser que dilatemos un poquito y nos quedemos en nada. Y aquí, si me permites, aprovecho lo de Santander y BBVA, porque esto es importante. Esto es lo que decía al principio. Fíjate, BBVA arriba y Santander abajo. Ambos están soportados. No hay mucho más. Uno lo ha intentado, muestra hacia abajo, el otro no acompaña. El otro día era Santander. Fíjate la cantidad de divergencias, cómo se va alternando. Pero si sacan velas y cierran por debajo esas líneas rojas, vamos a ver caídas. Yo creo que no hay grandes dudas. Sería la ruptura de un pequeño soporte dentro de un lateral. Y dentro de ese lateral, ¿qué es lo que sucede? La probabilidad de que BBVA marque mínimos relativos por debajo de los de agosto en 8.46 es altísima, porque está al lado. Por eso digo que entraría, y cuidado con esto que digo, en terreno divergente, ojo, alcista, es decir, BBVA ahora es debilidad. Y el soporte se lo estaría dando Banco Santander. En el caso de Sabadell, pues estamos hablando de que tiene zona de soporte clara, pues esa zona en 1.65 más o menos, pero es que desde 1.79 puede dilatar también, si quiere, un poquito hacia abajo. Si es que acaso esto pasa, si esto está relacionado con lo de los bancos que hemos comentado al principio. Tiempo, tiempo. Nos ha sobrado un apunte antes de irnos a pausa para utilizarlo y hablar de Biden, del presidente saliente de Estados Unidos. Acaba de decir que espera que su sucesor, Donald Trump, se replantee su plan de imponer a Anceles, a México y a la Canadá. Afirma Biden que eso podría arruinar las relaciones con aliados cercanos. Espera que se lo replantee, dice Biden. Creo que eso es algo contraproducente, añade a periodistas en Nantucket. Dice que estamos rodeados en Estados Unidos por el Océano Pacífico, el Atlántico y dos aliados, México y Canadá. Que lo último que necesitamos es empezar a estropear esas relaciones. Las nuestras son buenas, con Gerardo Ortega y Javier Alfayate. Enseguida volvemos con ellos en el consultorio. Nos queda tiempo que la OPA lanzada por Helios sobre el AR España lo tenía más cerca después de haber girado, sobre todo en esas intenciones que tenía el gobierno de penalizar el estatus fiscal de las SOCIMIS. Así que, visto bueno del regulador a esa OPA de Helios sobre el AR España, valorada en cerca de 700 millones de euros. Oferta que se dirigía a casi el 90% de las acciones ordinarias de las SOCIMIS. El AR España cuenta con una cartera, un porfolio de 12 activos inmobiliarios. Estos activos por los que nos preguntan mucho, los franceses, viendo ahí la oportunidad, no sabemos si tanto los fundamentos. Enseguida nos echa un vistazo Gerardo Aerliquid, en valor del CAC 40, y otra por la que te preguntan a ti, Javier Alfayate, si es el momento de retirarme, dice un oyente, de Sodexo. Esta es la de los tiques de restaurante. Dice, parece que no saldrá nunca del lateral que tiene y lo mismo las minusvalías me sirven para la declaración de la renta. Gracias por la ayuda. Sodexo, Javi. Vamos con ella. A ver, el tema de las minusvalías, en realidad, ya sabemos que no hay que operar en base a dividendos, ni otra serie de prebendas, o no, porque me viene bien, lo vendo ya, no, los tiempos de las acciones lo marca el gráfico, o la apropiación, o ese tipo de cosas, pero bueno, a gente de esto. Vamos a ver, está por la fe de 80, que es el punto en el que, bueno, pues la tendencia se renueva, no pasa de nuevo a ser bajista. Entonces, claro, valor francés, ya sabemos que el mercado francés, pues no está en su mejor momento. Y bueno, pues si tenemos títulos que los vemos así un poco regulares, ¿no?, en cuanto a tendencia, pues yo creo que lo más interesante, pues efectivamente, es aprovechar rebotes para salirse. Entonces, este punto fue en la zona de los 71. Ahora mismo, como está en 79, tampoco está muy lejos. Entonces, oye, que el valor nos da venta y además fiscalmente nos viene bien. Bueno, doble verde, pues mejor que mejor, ¿no? Pero es cierto que este máximo podría ser un máximo decreciente. Por lo tanto, yo creo que luz verde yo sí que quizás, pues efectivamente, liquidaría o vendería al menos una parte en el gasto de Sodexo, sí. Eso sobre Sodexo. Gerardo, Erliukit, un oyente que no nos dice si está adentro o si está fuera. Y si está adentro no nos apunta, de hecho, ni precio alguno. ¿Cómo está el gráfico? Complicado, digo complicado dentro de su gran proceso de subida libre. Fíjate el gráfico mensual, ¿no? Esto, luego hablamos de envidia, ¿eh? Fíjate qué cosa, ¿eh? Que esto es una tendencia alcista y aquí no hace falta en directrices, no hace falta nada. Esto simplemente es verdad que solo sube a la... tal y como se pone en el gráfico. ¿Qué es lo que sucede? Yo, al margen de esto, es evidente que en cualquier momento habrá algún tipo de reacción. Es... todo toca... toca su fin, ¿no? Pues como Mbappé, ¿eh? Que parecía que tal y entonces parece que no. El tema es el siguiente. Mira, tenemos mañana cerramos vela semanal y cerramos mes. Yo lo que sí que estoy viendo aquí, que es dentro de esta fase correctiva que estamos viendo, la vela semanal en principio está rompiendo una zona de soporte. Claro, tengo aquí una y dos crestas semanales y tengo una vela semanal que rompe, que a su vez, como mañana esto se concrete, tendría en velas mensuales y subo de grado de tendencia una cresta y otra cresta. Esto me estaría dando también una vela mensual que rompe y más que probable inicio de fase de reacción. Yo la tendencia de largo plazo no la discuto. Lo único que digo es que en Air Liquide hay muchos momentos para estar y no creo que bajo estas circunstancias fuera uno de ellos. Lo único que yo sí te diría es, claro, si mañana hay una reacción y se aborta esta salida hacia abajo que estamos viendo aquí, en velas semanales y me arregla de paso la vela mensual porque sería lo razonable, bueno, estaríamos ante un test simplemente en esa zona de soporte y esto habría que vincularlo al menos en semanas para la semana que viene. Lo que yo sí le diría a la persona que nos ha escrito, pues se toma esto muy en serio porque pocas veces le he visto o se ve en el gráfico a Air Liquide, vamos, de hecho solo veo un par de ellas, que haya generado este tipo de señal, pero aquí estamos hablando que es una tendencia muy madura con todos los problemas que hemos ido, que hay en el mercado y que, bueno, pues que están sobre la mesa. Semiconductores, ahí señalabas Gerardo una divergencia en el inicio de referencia. Valor en concreto, industria europea, Javi, a ver si te suena, supongo que sí, BESI, B-E-S-I, es B-E-S-MICONDUCTORS, fabricante neerlandés, su tíker, te lo he dicho, B-E-S-I y cotiza en Ámsterdam. A precio 110,70, a ver si sería buen momento de entrar en ella, pregunto a un oyente en el WhatsApp. Pues me temo que la respuesta es negativa. Vamos a ver, más que nada, porque la tendencia, fíjate, es claramente bajista y además, una vez hecho un primer movimiento a la baja, una primera pata, ahora, bien, consume un poquito de tiempo, lo que los técnicos llaman consolidación, en este caso una consolidación a la baja, para que luego continúe bajando, no tiene la cinta, tiene el aspecto. El 117 sería, bueno, ahora mismo la resistencia, ¿no? Por lo que pasa la resistencia que se va moviendo, ¿no? Por el tiempo, yo uso una resistencia dinámica, ¿no? A través de una media de 30 semanas operada, bueno, hay muchas más formas de tratar resistencias y, en fin, aquí luego ya cada uno usa lo que considera mejor, ¿no? Pero claramente es un valor, pues, que es muy débil y además esas rebajas no se han aprovechado por el dinero para comprar. Es decir, cuando vemos rebajas de precios y no hay nadie interesado, un mal asunto. Vale, bueno, esto viene un poco también, pues, bueno, a raíz también de esas rebajas de las ML, ¿no? Que, bueno, al final, Gerardo dijo, ¿no? Esto de los activos tienden a moverse, ¿no? Los índices tienden a moverse todos en un mismo sentido, en general. Pasa lo mismo con las acciones del mismo sector, tienden a moverse en general en el mismo sentido. Pero aquí, claro, hay que distinguir entre Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos vemos envidia y vemos otras que van, pues, de maravilla. Pero luego, aquí en Europa, pues, la historia puede ser diferente. No suele ser lo habitual, pero puede ser diferente. Vamos también en el sector automóvil, ¿no? Por ejemplo. Pero, bueno, en este caso, yo me temo que por aquí estaríamos fuera. Me sale, vamos a ver, me sale un valor por aquí, AMS, pero en Suiza. Bueno, aquí no lo tengo, ¿vale? De semiconductores. Es la única que me sale, por ejemplo, el top 10, digamos, de fuerza, ¿no? Y, bueno, por supuesto, está envidia, me sale ceba, nos salen algunas clásicas, ¿no? Pero, bueno, me temo que, en el caso de Bessy, por ahora, a mí no me parece una oportunidad. Y 117 sería un buen punto de salida en caso de que tuviéramos acciones. Envidia también la teníamos ayer, ya la vimos. Hoy dejamos descansar al mercado americano que está cerrado. ¿Apuntabas esto ahora también, Javi, el tema de las correlaciones entre activos, entre índices? Pues, a debate eso también en el canal de YouTube, Diego, dice, mira, interesante el tema de estas correlaciones entre activos. Pero no termino de entender, Gerardo, cuál de los dos activos es el que se acaba imponiendo sobre el otro. Si, en este caso, el DAX al alza, por su fortaleza, o el Eurostox a la baja, ¿y por qué? No, pregunta para nota. Vamos a ver. Hay que tener en cuenta los dos. ¿Qué es lo que pasa? Hay una cuestión importante. Fíjate que, en el caso del DAX, lo hemos venido contando estas semanas, el DAX ha ido marcando máximos. El Eurostox no ha ido acompañando y, al final, no termina de salir y el Eurostox ha seguido deslizándose también hacia abajo. Yo, mi recomendación, si se me permite, es esto, para movimientos alcistas, operar siempre el activo fuerte, porque es donde tengo stop. Para movimientos bajistas, operar el activo débil, porque tengo stop, en este caso, de cortos. Pero, insisto, el mercado hay que verlo en su conjunto. También, si me permites, viene un poco a colación, te comento, es que, bueno, yo solo hablo, yo me centro, básicamente, en divergencias. Esto es la teoría de DAX. Digo, porque el martes, si le invito a la persona que nos ha escrito, pues voy a hablar de esto, divergencias y cosas, en Trive, en Trive. Y, pues, que mande un correo, no sé si hay plazas, pero vamos, a hola.trive.com y que pregunte si está así, que me diga. Yo le pongo a lo mío y me centro en estas cosas. Pero yo sé que soy muy, es el martes a las 6 de la tarde, el tema es, sé que soy muy pesado con este tema, pero es que esto es la teoría de DAX. Y, al final, es, bueno, pues es la base del análisis técnico, aunque pueda parecer un poco raro lo que voy a decir, yo soy muy, muy chartista, chartista puro, porque, fíjate, no hay nada más simple. Yo creo que todo el mundo entiende que dos mínimos crecientes son dos mínimos crecientes y dos máximos decrecientes son dos máximos decrecientes. Luego utilizo indicadores, los suavizo con una media, pero lo hago en base a los precios, ¿no? Y, en base a eso, pues, poco debate, lo cual no significa que nos ayudemos de otras técnicas, evidentemente. Si no, el oyente, Diego, también nos puede escribir, por ejemplo, al WhatsApp, que ya te remitimos, si no, su contacto, por si... También, sí, 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 por supuesto, sí, sí, sí. Recordamos ese WhatsApp, 609-22-4716. 1-6. Vamos rápido con la pizarra y luego ponemos el broche, venga, con técnicas reunidas y con IAG. Sobre la aerolínea, tal y como está, tenemos hasta tres consultas. Primero, la pizarra. Con tu idea, primero, Javi, ¿qué apuntamos? Fíjate, traigo dos valores fuertes, en este caso, el Betia, Zurich Insurance, el Betia HLN, de Ticker. Fíjate, qué tendencia más interesante, más alcista, ¿no? Fuerte, con entrada de dinero inteligente. Sector asegurador, ya decíamos, en Estados Unidos, bien, en Europa, resiste. Veamos antes Generali y hasta que no era una buena opción. Bueno, yo le puedo decir el Betia, que era uno de esos que, como digo, pues, lo hacía bastante bien. Y Zurich Insurance, que sería ZQRN. Fíjate, otro gráfico, voy haciendo otro nuevo máximo, con un riesgo, además, que todavía no está disparado, de los EF68. Ya que, bueno, yo, cualquiera de estos dos me gusta. La pega, entre comillas, es que está en francos suizos, pero, bueno, incluso francos suizos también lo está haciendo bien contra el euro. Así que, bueno, por qué estar con algo. Son muy buenas opciones. Seguras. Ideas. Ideas seguras. El sector asegurador, el Betia y Zurich Insurance. Tú, Pizarra, Gerardo. Bueno, pues si Javier da dos, yo doy también dos. Un par. Venga, que hay tiempo. No me voy a quedar atrás. Mira, una, creo que la ha comentado antes Javier, bien comentado, ¿no? Endesa. Yo me quedo con la vela mensual que está sacando. Repito, mañana cerramos mes. Es muy atractiva y lo hace despejándose ya definitivamente de esa línea negra, que es la resistencia que viene, ojo, desde marzo 2020, que es la pandemia. Y después de un lateral enorme, salta y tres velas mensuales donde ha estado martillando ahí, bueno, pues el estómulo del TIC. Bien, 18,60 euros al TIC. No tiene ningún sentido volver por bajo dicha zona. Y luego, pues un poquito más, para perfiles un poquito más inquietos, y sé que igual les sorprende porque con Repsol es verdad que lleva ocho meses cayendo. Venimos comentando que no tiene mayor atractivo y es más, habíamos comentado que tenía tres tangencias a la baja. Bueno, pues esa zona de los 12 euros que venimos comentando, que tiene una resistencia importante, que es la zona que tiene que batir, vale, pues por encima de esta zona, a lo fácil, mínimos relativos ascendentes, primera señal de compra por teoría de DAO, lo tiene todo, y el que quiera ver una figura de cabeza y hombro, seguro que la va a ver. Al final, un cabeza y hombro son dos mínimos relativos ascendentes y poco más. Con esto se ahorran un curso de unos, yo que sé, de tres meses. Gracias por esas dos ideas, ambos. Te damos 40 segundos para Iberia, por la demanda que hay con la aerolínea, Javi, que ya nos tenemos que ir. Y cogemos de consulta la que nos hace un oyente por la peligrosidad, por los niveles aceptados. A ver, Juan Antonio, ¿es peligroso entrar ahora en IAG para mantener meses o es tarde? ¿O esperar un recorte? A ver la aerolínea. Claro. ¿Va el tren o, en este caso, el avión demasiado rápido? Yo creo que sí. 3.32, 3.50 son los primeros objetivos. Fíjate, ya se ha despegado demasiado esta media. Aquí ya había que haber estado. Metemos un valor altista y fuerte. En caso de tener una cartera, bien, objetivo, como digo, 3.32, 3.50, pero si ya estamos fuera, el avión ya va muy alto. Técnicas reunidas, Gerardo. El medio minuto que te dejamos para ti. Sí, el problema no es... Ah, mira, la tengo aquí, porque además la estaba siguiendo. Bueno, tiene una cosa atractiva dentro de lo feo que lo viene haciendo, que es todo bajista, que es verdad que insinúa esa figura de vuelta al alza. Yo me quedaría con la vela semanal que está sacando, ¿de acuerdo? Si quiere intentarlo, es verdad que puede ser aquí. Este es un poco el tema, pero es cierto que estamos con un valor que en los plazos largos, lo que tiene es un enorme lateral. Lo que sí que podemos decir es que tiene una zona de soporte muy importante en esa zona de lo que vemos aquí, de los 10,25 euros, que no pierde esta zona. Y entre 10,25 o 13, lo que pasa es que tiene ahí otro lateral, un poco más pequeño. Una técnica que hoy ha sido protagonista, que ha comunicado ese relanzamiento del proyecto de la refinería de Hasimisot en Argelia. Bueno, porque reactiva un proyecto que llevaba parado casi un lustro, cinco años, y que formaba parte de su cartera. Confirma esa regularización de las relaciones con Argelia. Javier Alfayate, Link Capital, Gerardo Ortega, Trive, muchísimas gracias a los dos. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gerardo estará por aquí mañana para repasar tras el cierre. Va a ser importante porque despedimos mes. Lo hacen las bolsas mañana viernes 29. Volveremos como siempre a partir de las 3 de la tarde. Hasta luego. Adiós.